¡Esa noche de bodas contigo es un verdadero fracaso! Ivani, ¿por qué dices eso, mi amor? ¡Te lo digo, mi vida, porque eres un amante pésimo! ¡Por eso te lo digo, por si no lo sabías! Pero bueno, ¿y cómo vas a saberlo si apenas han pasado 10 segundos? Gracias por ver el video.